Arranca la competencia, primera del día, en 3, 2, 1, calle 7. Arranca de esta manera en la primera competencia de la semana del día lunes, válida por 100 puntos. Vemos que por parte del equipo amarillo, Nixon es quien tiene la oportunidad de hacer este lanzamiento. Jumpy por parte del equipo rojo. Buena pasada por parte del muchachón, quien tiene que lanzar o tienen los competidores que lanzar esta llanta, hacerla rebotar y caer dentro de la circunferencia interna de la estructura. Cosa que está intentando Jumpy en repetidas ocasiones, aún no lo logra. Tapasco ahora, con la oportunidad por parte del equipo amarillo, luego de la primera campanada por parte de Nixon. Jumpy lo logra, pero también lo logra Claudia. Y esta campanada va a mantener al equipo amarillo adelante. Tienen dos, el equipo rojo tiene una. Joani, ahora con la oportunidad por parte del equipo rojo, hace el lanzamiento Facundo Falla. Joani, también una competencia de fortaleza y también de precisión, la que tienen los chicos para iniciar la tarde y la semana. Última semana de equipos. Así que usted vaya acostumbrándose, digamos, a ya no verlos compartir cada una de las competencias. Porque a partir de la próxima semana pasaremos a la etapa verde. Vamos a ver primero quiénes son los que tienen la oportunidad de llegar a la etapa verde, porque van a haber algunos eliminados en el camino. Bueno, y a partir de la próxima semana se acaban los equipos amarillos y rojos. Y vamos entonces a conocer cuáles son los hombres que llegan a la final y cuáles son las mujeres que también lo logran. Final masculina, final femenina en la etapa verde. ¡Vaya manera, Dianita Fitz! ¡Chócate mí! ¡Qué niveles de competencia, Dianita, en los últimos días en el campo de batalla! ¿Qué le parece, Edi Kelly? ¿Qué le parece? Cuidado, cuidado, Marco. Mejor que yo, mejor que yo, Dios mío. Bueno, es que Dianita no se ha dado un giro asombroso en los últimos días de competencia. ¡Oye! Y acá ahora en el carril amarillo tenemos a uno de los aspirantes, Moya Andrés, que da la campanada buena pasada para él. Recordemos que ellos están sobresaliendo de su casting y están dando las oportunidades ahora en el campo de batalla. Al igual que vemos acá, esta chiricana Guadalupe. ¡Muy bien! A Chiri, oye, muy bien. En el primer lanzamiento, los amarillos están on fire en esta primera competencia, sumando otra campanada adicional. Tienen seis. Y ahora la oportunidad es para Kevin por parte del equipo rojo. Más adelante tendremos la oportunidad de conversar con estos chicos que están probando suerte en el campo de batalla. ¡Oh! Brian, también en el primer intento, suma otra campanada para el equipo amarillo, que está imbatible en este primer enfrentamiento de la tarde, Daniel. Así es, por acá están hechos sonar muchas campanadas. Siete para el equipo amarillo y el equipo escarlata quedándose un tanto atrás. Bueno, y al parecer, subirse al cubo es opcional, porque veo que el señor Kevin lo hace debajo del cubo. Hay competidores que lo hacen sobre el cubo. Así que, quiere decir que es opcional, porque no veo a nadie del equipo de jueces que le haya llamado la atención. Quiere decir que esto es 100% opcional. No es que tienes que hacerlo de esa manera. ¡Wow! Claudia Tapasco, la recortadora. ¡Uy, papá! Dice Claudia. En su primer intento, lanza y anota para la campanada número nueve para el equipo amarillo. Tres campanadas, solamente el Paco. Paco está por acá el día de hoy, porque el señor Alfredo tuvo que retirarse. Tuvo una emergencia médica con su bebé, así que rápidamente tuvo que salir. No fue nada grave, pero le toca salir. Miren, esas cosas que a los padres le tocan hacer de ya para allá. Él estaba acá, estaba ensayando las pruebas de manera regular, pero tuvo que salir. Sale por acá, Matías, por parte del equipo de Escarlata, es un aspirante también. ¡Uy! Esa Matías se queda bastante corto, como la gran mayoría de los competidores de Escarlata, con su contraparte. Moya, quien está por acá, vamos a ver qué tal le va a estos dos aspirantes a estar en el campo de batalla. Lanzan, y ahora sí me parece que ambos, no, solamente Moya lo hacía. Viene por acá, da la campanada. El equipo amarillo, sale la Chiri. Guadalupe, aspirante también a estar acá en el campo de batalla. Vamos a ver qué tal le va Carla, por parte del equipo Escarlata. Dos chicas que están vistiendo por primera vez estos colores y que por primera vez están desde el equipo amarillo. La Chiri, por acá, lanzaba, anotaba y hasta besito tiraba, avanzando. Viene Carla, rebota la llanta, pero no logra encestar. Prepara, apunta, lanza Carla. Falla nuevamente, Brian. Una técnica que a mi parecer es la misma técnica que deben utilizar todos. Solamente hay que saber dónde picar la llanta. Lanza Brian, cerca, pero no. Lanza Carla, tampoco anota. Prepara, apunta Brian. Lanzó, se quedó corto. Lanzó también Carla. Todavía no lo logran ninguno de los dos competidores. Y estos son los puntos que tiene que aprovechar el equipo Escarlata. Cuando el equipo amarillo falla, ellos tratan de anotar. Para mala suerte de ella, se queda por fuera. Dice, qué pereza, dice la Chiri. Ver a su contraparte por acá. ¡Ay, no! Durmiendo, ahí está. Ahora, si viene Carla, anotó. Nixon, lanza. Qué buen lanzamiento del capitán. Amarillo, que ya está vestido de verde. Y Eddie Kelly, que también pasó a la fila de los verdes, Marco. Todo el equipo Escarlata ha tenido dificultades en esta prueba. Hasta el momento solamente tiene seis campanadas contra 15 campanadas que tiene ya el equipo amarillo. Ha sacado una ventaja tremenda. ¡Mira, Tapasco! También varios competidores y competidoras del equipo amarillo han salido on fire, dándolo todo con sus pasadas y ampliando. Y de vaya manera, el marcador a favor del equipo amarillo, Facundo. Cómodo. Mientras que Adrián sigue intentando. Facundo lo mira, dice, a ver qué vas a hacer. No falla. Dice, Facu, ¿quieres cambiar de llanta? Se cambió la llanta. No es cuestión de llanta, es de técnica. Dice, Facu. Lo logra Adrián. Vamos a cuidado. Cuidado. Puede ser, será. Pero no, Facundo lo logra. También de buena manera, campanada roja. Pero viene a sonar rápidamente la campanada del lado amarillo también. Y la oportunidad es para Jumpy en el carril Escarlata. Lanza la llanta. No lo logra por parte del equipo amarillo. Ahora la oportunidad la tiene Dianita Fit, que se prepara con el lanzamiento. Falla muy cerca, pero falla. Estuvo de 2-2 Dianita. Ahora tiene la oportunidad nuevamente y vuelve y falla. Jumpy también teniendo problemas en el lanzamiento del lado Escarlata. El marcador totalmente a favor del equipo amarillo en esta primera competencia. Dianita lo logra. Nuevamente lo logra Jumpy. Pero va a haber campanada en ambos carriles. La número 18 para el equipo amarillo. La número 8 para el equipo rojo. Son 10 campanadas de ventaja que tiene el equipo amarillo. Vaya manera. Joani Lanza y Faya Moya. Ahora con la oportunidad. Si usted nos acaba de sintonizar, recordemos que tenemos chicos que están aspirando salidos del casting. A ver si tienen el potencial para estar en el campo de batalla, aportándole a alguno de los dos equipos en alguna siguiente temporada. Pero a diferencia de temporadas anteriores, ahora estamos dándole el chance para que puedan probar también un poco de la adrenalina real. Compitiendo junto a los chicos en el campo de batalla. La oportunidad la tiene Kevin. Mientras tanto, en el carril amarillo, viene nuevamente Guadalupe directamente de Chiriquí. Lo hace bien Kevin. Viene el lanzamiento por parte de la Chiriquí. Falla. El equipo rojo suma otra campanada. Pero el camino es largo todavía. A ver si tienen la oportunidad de remontar Luli Calimor. Ahora con la oportunidad en el carril rojo para tratar de hacer un lanzamiento efectivo. Efectivo, sigue intentando también Guadalupe, la Chiriquí, Luli, también haciendo lo suyo. Todavía no lo logra ninguna de las dos. Luli cerca, lo logra Luli. Viene a dar la siguiente campanada para el equipo rojo. Va a sumar 11, pero son 19 campanadas. Un largo camino todavía por recorrer, por la ventaja que mantiene el equipo marido hasta el momento. A pesar de que en este momento Guadalupe tiene problemas, el equipo Escarlata ahora en manos de Matías. Tiene la oportunidad también de dar una pasada rápida. A ver si se acerca el equipo Escarlata. Falla nuevamente Guadalupe. Matías intenta nuevamente. También falla, señoras y señores. Viene Guadalupe cuando entramos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. Por acá el equipo Escarlata la tiene bastante complicada. Uy, casi, casi, pero no, dice el Pacu. Cambiamos la llanta, le dimos la llanta que ustedes querían y ni así. Ahí está, dice la diferencia, la técnica. Viene por acá, dice el señor Nixon, el coach Nixon Guevara. Dice, mira, es así, la desconcentró. Mira, le habla de nuevo Nixon. Con calma. ¿Cómo es, muchachos? Dígale, explícale. Mira, enfócate atrás de la cabeza y hace el lanzamiento. Ella lo mira y le dice, así. ¿Listo? Le pide paciencia. Es el muchachón. Tranquilo, tiene el tiempo hasta de conversar. ¿Cuándo, señoras y señores? Quedan menos de 10 segundos para que todo finalice. Menos de 5. Esto va a terminar muy pronto. Y los primeros 100 puntos de la tarde de hoy se van para... El equipo amarillo. Victoria contundente para el equipo amarillo en este primer enfrentamiento de la tarde. Sacaron muchas vueltas de ventaja. Y también importante, Daniel, la participación de los aspirantes. Bendito. Recordad. ¡Buenas duro! Edito. ¡Buenas duro! ¡Buenas duro! Gracias.